Nuestra ceremonia dominical, un oficial de reloj en el centro del templo. Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos. El día de la vuelta inicialmente era solo una canción, una canción muy importante, porque fue una canción que ayudó a que el Medellín pudiese quedar campeón. ¿Y por qué decimos eso? Porque muchas veces cuando un equipo queda campeón se da por la sinergia entre la hinchada y los jugadores. Cuando habíamos perdido la final con el Cali, yo me encontraba aburrido, obviamente triste por lo que había pasado, porque no solamente era la final con el Cali, sino otras dos finales que habíamos perdido anteriormente. Estaba en mi casa y sonó una canción de Héctor Labó, El día de la suerte. El día de mi suerte. Entonces, cuando suenó la canción, yo me di cuenta que lo que nos faltaba era eso, como suerte. Entonces empecé a escribir la canción, cambiándole los elementos y los detalles de la letra para que quedara con el Medellín. Pronto llegará el día de la vuelta. Cuando acabé era una gran canción. Vamos todos con cabrero, a los que nos dejan alentar. Se la mandó a los parces de La Murga, les gustó mucho y la sacaron realidad. Y pegó, parces, la canción le gustó a la gente, todo el mundo se la prendió en un día. Los jugadores también les gustó mucho la canción. Todo el mundo estaba mentalizado, era como la energía que trajo esa canción. Y finalmente montamos el video en El Eslabón Prendido, que es un bar icónico de salsa, que es muy rojo, muy de gente de Medellín. El día que vino La Murga, El Eslabón, fue un día muy maravilloso para El Eslabón, para las personas que trabajamos acá. Tener a La Murga es como sentir un pedacito de Medellín en nuestra casa, que es El Eslabón. Para el siguiente partido, que era con Millonarios, la gente la cantó a todo pulmón. Entonces fue muy bacano y fue muy alegre poder escuchar lo que escribí en la tribuna. Ya después de ahí viene la idea, cuando quedamos campeones, de todo lo que habíamos grabado, todo el material que teníamos de finales pasadas, de años de aguante y de cosas de ese estilo, ¿por qué no volverlo como una historia para contar? Entonces ahí nace como el día de la vuelta del documental. Contamos las finales perdidas, contamos la historia de la barra. Cuando empezó la resistencia en el 98, no éramos campeones en el 2002, 2004. La resistencia yo creo que ha hecho parte importante de que Medellín haya quedado campeón, tantas veces. Después nos dimos cuenta de que nos faltaban elementos para que la historia fuera mucho más rica. Y ahí hicimos entrevistas con gente icónica del Medellín, por ejemplo, Choto Cortés. Yo que sufrí, que me tumbaron un diente en esa final. Y gracias a Dios pude ver dónde cayó, lo cogí, me lo metí dentro de la media y seguí jugando así. También entrevistamos al presidente de Medellín, a integrantes de la Murga y a la misma barra. Uno de ellos me dijo, oye, ¿por qué no me queda aquí en Medellín? Yo le pregunto al equipo mío, para mí es lo mejor. Vengo a tocar es porque siento esa responsabilidad como hincha. Nos demoramos 30 horas en llegar acá, a Quito. Lo principal es que el hincha de Medellín entienda lo que somos. Hay mucho nuevo hincha de Medellín que es muy crítico y no entiende que la N de Medellín es siempre lealtad. O sea, pase lo que pase, siempre vamos a estar ahí y siempre vamos a apoyar al equipo. Cuando vaya bien y también cuando vaya mal. Eso es lo que nos diferencia a las demás hinchadas y a los demás equipos. Porque somos fieles a morir. La gente lo puede encontrar en YouTube. Inicialmente el documental venía con una camiseta, que como pueden ver acá, eran tres motivos. De David González, de Mao y de Marrugo. Así lo comercializamos y lo vendimos. Después hicimos el lanzamiento para redes y lo hicimos en YouTube. Y fue muy bacano porque cuando lo hicimos, lo hicimos un día como de la nada. Era un miércoles entre semana y a las 10 de la noche le dijimos a la gente que a la medianoche íbamos a lanzar el documental. Fue muy bacano porque le decíamos, no te duermas, vive la pasión del fútbol. A las 12 en punto, cuando lanzamos el documental, alrededor de dos segundos teníamos 500 comentarios de la gente como diciendo que qué bacano. Y cuando terminó la noche teníamos 8000 views. Entonces casi que toda la popular se dio el documental esa noche. Me llena como de orgullo porque es demostrarle a la gente que la barra no es mala. Muchas veces nos tachan y nos miran con otros ojos y nos dicen que somos unos vándalos o unos violentos. No. Pero queremos que la gente entienda y poderles demostrar que va mucho más allá de eso. En la barra hay músicos, en la barra hay profesionales. Y es una muestra de que podemos hacer eso y también que la gente se inspire para hacer otro tipo de cosas. Me llaman borracho y no me molesta. Entrar a la cancha y sentir latir el atanasio es como destapar una botella. La puerta a la locura donde encuentro mi mayor lucidez. Me reconocen como obrero y se me infla el pecho. Somos hijos de arrieros, personas pujantes que tomamos cerveza y somos sinceros. Me gritan rebelde, pues llevo el color rojo y mi puño siempre en alto. Lucho contra la opresión y mi corazón no se alquila. Me bautizaron Medellín y es mi mayor orgullo.